Buenos días, hoy miércoles 30 de diciembre de 2020, siendo las 10 horas, la segunda sala del Tribunal de Relaciones de los Civiles y Comerciales de la Circunscripción Judicial de Itapúa, en presencia del presidente de la sala, el doctor Camilo Cantero, y la actuaría judicial, abogada Alicia Farías, se procederá al sorteo propinante y orden de votantes del expediente para estudio. A los efectos del sorteo, la bolilla número 1 corresponde al doctor Camilo Cantero, la bolilla número 2 corresponde al doctor Miguel Vargas y la bolilla número 3 al doctor César Cáceres. Si la bolilla cae al suelo, se volverá a sortear. Los expedientes a ser sorteados en la fecha son 4 autos interlocutores. Los expedientes están ordenados por la fecha en que ingresaron para el sorteo. Para este sorteo, los magistrados se encuentran en la misma cantidad de expedientes para estudio. Ingresaremos las 3 bolillas. La bolilla número 3 corresponde al doctor César Cáceres. Ahora el orden de votantes. la bolilla número 1 corresponde al doctor Cantero y por último al doctor Vargas. Para este septiembre tenemos solamente las 2 bolillas. El del doctor Cantero y el doctor Vargas. Recursos que es por la relación de nega interpuesto por Claudia Mariel Álvarez en los autos Lara Adriana Remazowski contra Claudia Mariel Álvarez sobre desalojo. Número 1 corresponde al doctor Cantero. Número 2 corresponde al doctor Miguel Vargas. Y por último el doctor César Cáceres. Número 2 corresponde al doctor Miguel Vargas. Y por último el doctor César Cáceres. Número 2 corresponde al doctor César Cáceres. Y nos vamos directamente al doctor Valgas. Y sortearemos el orden de votantes. 1 y 3. La bolilla 1 corresponde al doctor Cantero. Y por último el doctor César Cáceres. Número 2 corresponde al doctor Cantero. Este expediente sorteamos, destacar a su lado, incidente de tercería de dominio promovido por Estelvina Romero de Pereira en Enrique Ramón Sánchez contra Antoliano Sánchez sobre ejecución de sentencia. Este expediente sortearemos entre los tres para que, para, espera, aquí me corresponde. Banco Regional SAECA contra Romeu José Barón y otros sobre ejecución hipotecaria. El número tres le corresponde al doctor César Cáceres. El número dos corresponde al doctor Miguel Vargas y por último al doctor Canté. Con lo que finalizamos el acto. Muchas gracias.